El curso de actuaciones de muchas escuelas de nuestra población Onda comience a tener más normalidad de lo que es este mes de agosto y julio Y os convido a que sigáis con esta entrevista y os sitúe de qué va a consistir Este próximo día 15 y 17 de septiembre en el Mónaco se estrena un musical así en Onda que se llama Canallas y Princesas Algunos de vosotros ya habréis visto la publicidad y vamos a contarles todo lo que va al voltante de ese musical Que es decir que estrenará el Mónaco y aún pueden tomar las entradas No sé, nada de publicidad para estos chicos que se merecen Paso a presentar las dos convidados que tengo así en los estudios de la televisión Así a un lado está Cristian Martínez Cristian, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenidos a los estudios de la televisión Muchas gracias Y está Rubén Gómez Que... bueno, pues bienvenido a la televisión y a Onda Efectivamente Porque Cristian es de Onda pero tú eres de... Yo soy foraster, yo soy de la Valle de Vicio Ah, tú eres de la Valle, yo creo que eres de Burriana No, 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 yo soy de la Valle Ah, eres de la Valle Pero adoptado de Burriana Bueno, pues si a mí os y si se porte de la Xena, a mí os vendrás más a Onda No, mira, sin entrar más lluny, le comentaba antes a Cristian que este cap de semana Vaig a estar así en la fira medieval a Onda y me has quedado pero realmente sorpreso, eh Tant de la fira como de la ciudad Bueno, ha habut años millos de la fira medieval De veridad, yo parlo de la buena experiencia Yo te parlo de la buena experiencia que han hagut poques paradetes La vista, hombre, no vaig a... bueno, es que me estoy poniendo en un jardín que después me diuen es que tú aprofites cada moment pa fasca, pa tirar... pues sí, han faltat algunes paradetes La vista una miqueta, la vista una miqueta mústia, de gel, no, pero de gel... En un futur millorable, que totes millorable... Yo, porque a mí os tu es la primera vez que has vengut, pero yo que ya do... dintre conté de fires medieval, pues una miqueta mústia, com diem ahí Ahora, después me vingan a mí las cosas Pero no te sabe que te trencan Bueno, pues anem al tema que mos ocupe, porque realmente aniré per algunes cosas que no venen al cas Bueno, Cristian Martínez y Rubén Gómez, ellos son coordinadores generals, els alma maters, os puedo dir aixina, más o menos, de gente que lo diga, ¿no?, del espectacle o del musical Canallas y Princesas, que estrenaremos en Onda el próximo divendres, día 15 de setembre, a las 22h Y el próximo domingo, día 17 de setembre, a las 18h, en el Mónaco No es gratis, ¿eh?, no es gratis Son 10 euros, mira, ahí tienen el cartell anunciador del musical, que ahora les voy a contar de qué se trata Bueno, comencemos por Cristian Cristian, Carlos, la gente ha dicho, ah, sorpresas de Canallas y Princesas, ¿qué es el musical Canallas y Princesas? A ver, es un musical y está basado en las canciones de Joaquín Sabina Obviamente la gente, el nombre de Joaquín Sabina, pues, siempre le va al cap Pero también tenemos que decir que el musical no trata sobre la vida de Joaquín Sabina Ah, eso os voy a decir a lo bien claro, porque yo también he ido a pie de ahí No trata sobre la su vida Eso sí, tiene varios guiños cap a él, pero es una historia completamente diferente Una historia que se basa toda en el bar Darlings, ¿no? Correcte, bueno, previo al musical, son tres amics que trabajen para un mafiós Correcte, un mafiós que en castellà podríamos decirle que no deja títere con cabeza, ¿no? ¿Quién es el mafiós? El mafiós es diu Villegas, no, no, Villegas No, vosotros somos dos de los tres Son tres amics que trabajan para un mafiós y en un momento dado decidiesen montarse por su cuenta El mafió se entera, él se coloca una trampa y él se agarra a la policía Y en el tiroteo, un amigo muere, el otro se va a la preso tres años y el otro se escapa Y a partir de ahí, comienza lo que es el musical Un musical que ni hay historia de amor, ni hay bai, ni hay... El público se lo pasará muy bien Per ser, yo estaba leyendo una miqueta lo que es la publicidad de Canallas y Princesas, el musical Y os digo muy claro, musical basado en las canciones de Joaquín Sabina Una gran historia donde podrás reír, llorar, cantar y hasta bailar Correcte Cuéntame, toda una fiesta desde el Mónaco Pero en el Mónaco están sentados No, a ver, tenemos que respetar que es un teatro, no? Si no la gente en las canciones movidas Que no debe ser posible de hacerse bailar No será el primer musical al que acudimos nosotros o acudimos cualsevol Y la gente en el frenesí de las canciones y de las actuaciones se posa en pie y acompaña a los lectores Yo creo que es la magia del musical Bueno, ya que Rubén te la paraula pues lo voy a Rubén Rubén, ¿de dónde es la idea de Canallas y Princesas? ¿De dónde surgís esa idea? Porque el musical está escrito por vosotros o… Explica'm, explica'm, explica un poco la cosa El musical es casi fidel a un musical que se va representar hace unos pocos años a Madrid Es va estrenar allí, a la Gran Vía, se anomenaba Más de cien mentires Y, bueno, naís básicamente de una reunión de una voluntad de cinc amics De cinc, nosotros somos dos feis De tirar endavant un proyecto de este estilo, ambicioso Y después de diversas reuniones y de tomar decisiones y tirar por un camino o por otro Vam decidir que este era el que más les convenía y a partir de ahí vam comenzar a trabajar de debo Porque tirando una mica enrere, Rubén no es el primer musical que feu, no? No, ni es el seu primer musical ni es el meu primer musical ni tampoc es el primer musical de molts de los que actuen o veien el nostre musical Pero sí, tal volta, un dels majors reptes cuanta musical per a… Sí, porque vosotros sois un grupo de amics, no? Anem a situar los nuestros telespectadores porque podemos pensar que sois una compañía de teatre, profesional, no, no, no Sois un grupo de amics que se dediqueu a eso, pues una miqueta, si me permeteu las cosas, por hobby, no? Sí, todo comenzó como una ofició Remonte a los antecedentes particulares de cada uno Pero sí, la vida nos ha hecho amigos a todos Y, principalmente, los que nos tiraron en un principal proyecto, de los que finalmente, pues por circunstancias sols, Vamos a quedar Cristian y yo encarregados de la coordinación general Y después, por diferentes amistades y gente que conoces, pues digamos, estar en este mundo, ¿no? Sí, sí De el arte del teatre Vamos a acabar todos en este proyecto Y al final, es que, si no érem amics anteriormente, ahora sí que lo somos, ¿no? Som más que amics, somos una familia Estem viendo fotografías de Canallas y Princesas, la actuación se basa en Burriana, ¿no? En Burriana En el Teatro Paya Bueno, pues mientras seguimos en la entrevista veremos algunas imágenes ¿Y tú cantes? Yo cante ¿Tú cantes? Sí, yo también cante Canteu, ¿eh? Sí, no te veía tú cantar, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que una vez voy a comenzar en este mundillo, ver si nada va a dir-ho, va ser fa 5-6 años, yo no me imaginaba mai que arribaría a eixir a un escenario, cantar, actuar y ballar No te veía tú en ese rol, ¿eh? de cantar, ballar y tono, ¿no? Te cambiara completamente la imagen ¿Por qué no hacemos un musical de verdad? Porque en Burriana se hacen los musicals en playback, que se hacen muchísimos y después nosotros vamos a tirar y ¿por qué no?, hacemos un musical como tal, cantado. Y vamos a probar y... Canteu en directe Canteu en directe Porque pensar yo tengo así piano en directo a Pedro Miguel Garrido, hay un piano en directe que está damunt de l'escenario Exactamente, somos 20 damunt de l'escenario, somos 9 actors y actrius, 10 ballarines y ballarines y el pianista Yo he visto un fragment en Youtube, que bueno es espectacular, no me recuerdo en quién la canción era pero es lo que habrá pensado en Youtube, lo que se habrá podido pensar, ¿no? Porque no creo que esté el espectáculo sencer El espectáculo sencer El espectáculo sencer El tros que está pensado es espectacular, yo solo puedo decir a nuestros telespectadores que es un movimiento damunt de l'escenario y además coreografía, muy bien coordinados, eso requerís... Pues no, yo estoy leyendo hace un año de ensayo pero... tela, eh? Lo que yo he visto es lo que tengo que decir, eh? Me coste encara creure lo que feu damunt de l'escenario, eh? De ballar, cantar y la coreografía Moltes horas de ensayo, moltes A ver, el musical, si fas un musical en pleiva pues en 5-6 meses pues traurela a l'escenario Un musical en directe costa más, requerís una preparación vocal con una coordinadora que te que preparar a los que canten Claudia Pérez Claudia Pérez Es la coordinadora vocal que nos ha preparat a todos En blanco En blanco En blanco Pérez la gente que tenemos de Tramalla ayudándonos, la gente de Iluminación Atención y Tecnica Esист... muy grande, un grupo muy grande, no sólo los que estamos de adelante de el escenario sinón de alrededor sin ellos no podríamos despertar lo que cuenta el gobierno es un gran reto eso ya no es una simple reunión de amigos o de conocidos que hagan algo de arriba del escenario eso ya es una cosa muy seriosa y con mucha responsabilidad ¿no Cristian? y más sin tener un apoyo profesional, de compañía profesional pese a que nosotros intentemos mostrar un trabajo a todos los profesionales que podamos no dejamos de ser un grupo de aficionados por tanto lo que se ve en el escenario, desde mi punto de vista, tiene más mérit Rubén, ¿cuántos días duen el musical Canallas y Princesas? pues llevamos más de un año, llevamos más de un año preparando hoy en día sí preparando ensayos, preparando... anteriormente nosotros preparando el proyecto para poder comenzar más de ensayos y como bien dice Cristian, sí, somos un equipo de aficionados del teatro pero yo pienso que la experiencia no es sinónimo de cualidad y al contrario la cualidad no es sinónimo de experiencia yo creo que a pesar de no ser personas que porten la experiencia que pueda durar de cualquier compañía profesional sí, el resultado, la cualidad es lo suficientemente profesional como para que todo el público que asistísca a ver la nuestra representación yo se quede solo por ese maravillado vosotros la mayoría han estrenado en Burriana, en el teatro para allá pegar el salt a Onda, ¿com va ser? va a dir, ¡van a Onda! ¡Ojo en Onda! no, pero a mí, pero a mí ahora va a dir la frase que continúe pero bueno yo soy de todo el grupo, soy la única persona d'Onda y la verdad, para mí es un repte muy especial ¿tú es eso que dicen que nadie es profeta en su tierra? te dañe lliçons? ¡Pintos años! no, no, si usted dañe lliçons pero a mí es un repte gran yo ya me he conseguido una miqueta profeta en la mona terra ya, ¿no? ya se han acostumado a mí, me han hecho profeta y de todo pero eso sí que se ha pasado al pasar eso, ¿no? no, a ver, yo por ahí darrere de dur un proyecto así pues dos o tres años y por fin he podido durar este y es un proyecto que estén al front de la coordinación, o sea, con más razón ganas de que lo vean, muchísimas, nerviosos también vosotros estarán preguntándose... mire, yo es que seguís vendiendo las fotografías y me quedo impresionado del montaje y estamos viendo fotografías es torna a decir que si entran en Youtube busquen canallas y princesas al musical y aparece un fragment del musical por cierto, esta entrevista también la podrán ver también por Youtube en el canal de la televisión de Onda TV parlen del preu y dónde pueden encontrar las entradas el preu es baratísimo, 10 euros, eso no es muy barato eso 10 euros no es que lo que empañaste la camiseta que dueu por las empañadas y princesas no, preu otros no, es lo mínimo que podemos demandar cuando haces un espectáculo en directo todo lo que repercutís, todo el trabajo que queda arriba pues es lo mínimo que se puede demandar, ¿no? nosotros no vemos un preu excesivo no, 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 además ¡oh! parlan de preu excesivos que serán muy juntos el tributo a Queen que pagamos 50 bueno, 45 euros n'hi ha que pagar per ver el tributo a Queen imagina tú i yo que estaba casi a primera fila no me vaig enterar de res porque el so n'hi ha que... mira, me sigo un otro camino en un jardín que me tornaron a dir lo mateix pero bueno, imagina 45 euros y el so n'hi ha molt que desitjar sin embargo, 10 euros está perfecto y como sé que será un musical que estará muy bien perfecto la seguible para todos y además las entradas donde se pueden encontrar repetís Canallas y princesas el musical en el Teatro Mónaco el divendres 15 de setembre a las 10 de la noche y el domingo 17 de setembre divendres y domingo 17 de setembre a las 6 de la vesprada entradas las pueden encontrar por internet es decir, está por entradescastellón todo junto, entradescastellón.com entran ahí, cliquen al principio era una mica de lío pero ahora ya la cosa ya va ya se ha solucionado y podemos encontrar las entradas en fin, mis que en la entrada ya está van numerades, eh van numerades, no se peguen para buscar la mejor yo creo que he entrado en internet y mis que ya hay una parte ya ya han comprado entradas pero también se pueden encontrar en... al meu forn claro, es que ahora hubo un table de publicidad que esta fila que me regale algo para la tele un rollo de mazapa, yo que se lo que falta falta enseñar que cobrarse la publicidad entonces si, allí les venim de manera... si, si, vi el nom el nom de la panadería el panadería plácido que esta la van de ma casa, en la safona tenim en la safona y en la plaza mariacases de fe, las entradas están en la plaza mariacases quín lío tu tamales de las entradas como en numerades como en numerades ahora es la taquillera mayor está fent mol... también es la taquillera para obra dona el otro día me explicaban una miqueta complicada pero como son numerades bueno pues en la panadería de plácido de la safona no, en mariacases y en la safona no se ven? no, se ven en mariacases no me faltaba eso que maricarme en las entradas también ya sería ya para obra chica bueno pues en el carrer mariacases la panadería plácido ahí pueden encontrar las entradas y en algún puesto más aparte de internet porque en el monaco no se van a poner a entrar sí, en el monaco dos horas abans de cada función estaremos en la taquilla para vender las entradas el mateix divendres día 15 a las 8 de la noche se abrirán las taquillas del monaco y el domenche día 17 a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde bueno pues a las 4 de la tarde las taquillas del monaco estarán abiertes pero como van numerades no aguaren a última hora ya pueden ya y repetís per internet entradascastellón.com ya sé que para alguna chica es un poquito complicado el tema de internet busquen a la seua familia a la seua filla a la seua neta que segur que segur que es trobará el punto para entrar a a trobarles entradas o bien pueden acostarse al forn o al forn o al forn o al forn o al forn a comprarles entradas y dos horas antes abans del canallas y princesas ¿sou que es dos canalles? somos dos canalles somos dos canalles oye yo estoy todo eso por ver ballar y cantar sí 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 yo también pero tengo otra mentalidad todos los chicos del musical son canalles y las princesas que tal y todas las chicas son princesas muy bien y muy guapes ya les voreu sí sí en alguna foto ya se puede ver sí ya lo he visto y muy bien ¿qué ha sido el principal inconveniente que he obtenido a la hora de posar damunt del escenario un musical en canciones basadas en Joaquín Sáenz? ¿el principal inconveniente que he obtenido el problema de acoplar no sé o ha sido fácil no ni fácil ni difícil tampoco se podría considerar inconveniente no es una labor fácil pero no ha habido ninguna esperanza para hacerlo adelante es digamos que es más bien complejo que otra cosa ¿no? también la experiencia que se puede hacer en estas cosas pues antes de juntar y enfocar todo el escenario tú ya lo tienes que tener todo pensado está claro que fácil no es pero en la coordinación nos reunimos pensemos y llegamos a la solución para que todo sea viable la durada del espectáculo del musical son dos y media dos horas y media de espectáculo la primera parte es largueta la primera parte es largueta la primera parte dura hora y vint acabareu morts acabem cansarets la veritat es que sí y más y fa calor imaginaos en el mundo cuando te aire acondicionado te calefacción en los botanques tampoco bueno el mundo cobrise las puertas de davant y las puertas de darrere y allí hay un corrent d'aire que te pude pero aire acondicionado no n'hi ha uno de los problemas que n'hi ha en este la primera actuación como va a ser casi en juny vamos a pasar un poco mal la primera actuación pensem que va a ser casi casi en juny la calor ya la vamos a tocar ya en el porque aunque haya aire acondicionado en los botanques en el escenario no tienes aire acondicionado tienes focos y todo la calor igual la pasas por tanto pasaremos calor y ya está pero dos horas y media de espectáculo si la primera parte es horeta y vint es largueta pero bueno es pa ficate dentro del espectáculo después 10 minutos de descanso y después es en una horeta finiquita es la segunda parte un musical sol durarà eso no, no se lo peca crica sinó me ha creado que pa lo que veu vosotros es molt d'esforç de tots és a dir, es mantend un espectáculo d'eixa manera és molt complicat i molt d'esforç humà i hi ha una pregunta aixina que no mos veu ningú i que no mostre ningú alguna anècdota por si sempre tot bé a la perfecció o ha passat alguna cosa Siempre todo está malo. Todo está malo. Sí, tenemos nuestras negotas de cosas de arriba del escenario y de arriba del escenario. Y de arriba del escenario, yo he puesto la estrena de Borrera, vamos haciendo nuestras cosas, después agarres y vas al backstage y comentas ¡Hostia! ¿Sabes cómo lo ha pasado? Pero yo creo que al final tratas de solucionarlo de la mejor forma posible y el público no se va a dar nada. Lo bueno cuando pasan esas cosas es que si lo haces bien, el público no se tiene por qué dar contas, ¿no? Te daré contas tú, me daré contas yo que estamos del escenario, fent la escena o fent el baile, pero el objetivo es que el público no se pone contas. Eso lo pase bien, ¿no? A partir de señales que se supone 20 de onda se ha de depender alguna valeriana, alguna tila, porque es normal la responsabilidad de venir a onda, no sabeu lo que va a pasar. Ahora estuve inquietos pues por la venta de entradas, penseu que también ha sido agost, pero que esa inquietud la tenemos que tener esos nervios y más así en onda la nueva tienda. Sí, pero son nervios bons. Si no me fico nervios, mala señal. Se quedeu en lo mejor, en lo bueno, en disfrutar, disfruteu del mundo. Efectivamente. Si no disfrutes del escenario, probablemente el espectáculo no isca lo bien que te quisiera. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué se le ha hecho sin mucha gente? ¿Vivíe de eso? No, en absoluto. Que vayan al Ford de Plácido a ver. Sí, sí, sí. Que vayan a ver qué es lo de donde se vive, ¿no? Mira, si hace mucha calor te enterarás, te hará acostumado a la panadería, pues imagina tú. Y ya está fet, un teatro monaco. Bueno, pues arriba y va al final de la entrevista. Este voy en televisión, este voy en directo, ¿eh? ¿Se lo ha dado cuenta? Sí, sí, sí. Eso pareís. Porque muchas veces comien a hablar y después me hacen... y es como si van a decir, ya está, ya no, venga, este mendi. Algo que voleu añadir, ahora es el momento. Como dijo la Pantoja, todos los focos a mi persona. Mira que... No, res, que todo el que haya visto algún musical y no haya visto este, o lo haya visto en Madrid y venga a repetirlo, que venga al Teatro Monaco porque se lo pasará muy bien. Podrá rir, lo que dice el enunciado, podrá rir, podrá cantar, podrá bailar, podrá alzar, se aplaudir, disfrutará. Porque en Burriana ha tenido éxito y, ¿por qué no?, en Onda no tiene el... Esperem que sí. Y, sobre todo, que no vayan condicionados tampoco la idea de... Puede ser que te agrada o que sigues muy fan de Joaquín Sabina o bien todo el contrario. Correcto. Porque mucha gente, ya ha hablado, Cristian de l'éxito que va tener en Burriana, y amplían el teatro para allá gente de todos los estilos de todas las clases. Quiero decir, gente que le encanta Sabina y gente que no la había escuchado nunca. Y todos van a decir, sobre todo, te diría yo incluso, que la gente que no conoce las canciones de Sabina y que tenía una concepción de ella en particular, van a decir sorpresos y encantadísimos y muy contentos de haber asistido a la representación. Espectacles para todos los públicos. Él? Espectacles para todos los públicos. Sí, a ver. ¿Qué pasa en el mundo del escenario? No, pobre. Que vos la han calificado para menores de 13 años o 7 años? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No morré o algo así? ¿Algún morré en alguna o qué? Algún morré. Madre mía. Ahora sí que son canalles los dos, eh. Pobres princeses. Siempre, también es ser que el mundo de Sabina es un poco así, ¿no? Sí, también. Hay que saber a dónde se va. No es la historia de la joven vida, pero hay cosas que obviamente estamos hablando de Joaquín Sabina. O sea, dónde va a venir algún dos veces o a Sol y a Trencompañía de Serrat. Pero bueno, ¿tenemos alguna calificación? A ver, no tenemos calificación. No tenemos calificación. Pero bueno, también es ser que para muchos minutos... También sí que es también, como lo entienden. Pues a partir de 7 o 8 años de ahí era bonito. Tengo que decir que cocinetes meus de 5 y 6 años han anat y cap problema. Ahora pensé en la familia. Exacto. Entonces ya lo has mentalizado abajo, ya lo has comprado en la historia. Pero bueno, normal, ¿no? No se hace res fuera de que digas... No, no, no. Pero también funda alguna palabra mal sonando. Exacto. O de l'ambient que obviamente es tracta al musical, porque trata de la temática de la que a partir de las finales de sus canciones, pues más allá de eso no hay res fuera de... Pues Cristian Martínez Rubén Gómez, coordinador general del espectacle Canelas y Princesas, el musical, muchísimas gracias por haber venido a la televisión. A vosotros. Y eso suene mal en televisión, lo que voy a decir suene mal, pero mucha mierda. Gracias, muchas gracias. También son muchos años de montar un escenario y también sé lo que es. Es que eso de la muchísima suerte a mí no me agrae, digo. No me agrae desechar sort. A mi eso de la sort no me agrae. Sempre merda. Pero bueno, que si ho passeu bé, que disfruteu i que ho ompliu... El Monaco es enganya molt, eh? També vos heu dit que són 630 i tantes butaques, pareix una cosa i és una otra. I vos heu dit per l'experiència dels espectacles que ha fet allí, i a vegades costa d'amplir el Monaco, que puc dir així, que si falten algunes piles que creen que no, pero que es costa. Es enganya el Monaco perquè és molt gran, és un dels teatres més grans de la provincia. I fent una miqueta d'història bonica de la reforma, abans de la reforma eren casi mil butaques, eh? És a dir, que era un dels teatres o cinemes més grans de la província. Bueno, pues que vos va aixar tot bé. Moltes gràcies. Recordem, fem un resum ràpidament. El pròxim divendres dia 15 a les 10 de la nit. El pròxim dimensi dia 17 de setembre a les 6 de la vesprada. El musical Canalles i Princeses. Un musical basat en les cançons de Joaquín Sabina és una gran història on vostès o vosotros podrem riure, plorar, cantar i estavellar. Si volen passar-se bé, les sentades les poden trobar. En entradescastellon.com per internet. I també en la panaderia Plàcido en el carrer Maria Cases, así en Onda. I en taquilles dues hores abans del musical el divendres dia 15 a les 8 de la vesprada, o 8 de la nit. I el dimensi dia 17 a partir de les 4 de la vesprada. El preu? 10 euros. El musical Canalles i Princeses en Onda. Gràcies per la seva atenció i fins un altre moment en la programació de Onda TV. Bona vesprada. Adéu. Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Gracias.